El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así, su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1.18 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo 1.20 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa, Dios con nosotros. Mateo 1.22-23 Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Mateo 2.1-2 Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3.2 La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Mateo 3.4 Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Mateo 3.8 Jesús le respondió, Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4.17 Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4.19 Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5.4 Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5.6 Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9 Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5.10 Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 5.11 Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mateo 5.13 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5.14 Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5.15-16 No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mateo 5.17 Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5.18 Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo 5.19 Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5.27-28 Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Mateo 5.29 Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Mateo 5.34-35 Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y, cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, proviene del maligno. Mateo 5.37 Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5.44 Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5.48 Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Mateo 6.2 Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6.3-4 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6.6 Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6.7 Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Mateo 6.9-10 Danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo 6.11 Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6.12 Y no nos dejes caer en tentación. Sino líbranos del maligno. Mateo 6.13 Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mateo 6.14 Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6.15 Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Mateo 6.16 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino sólo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6.17-18 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6.19-20 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6.21 Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6.24 Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, como se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6.25 Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6.26 Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6.33 Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 6.34 No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Mateo 7.1 ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Mateo 7.3 Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Mateo 7.7 Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12 Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Mateo 7.13-14 Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son novos feroces. Mateo 7.15 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7.21 Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7.24 Mateo 7.24 Mateo 7.24 Mateo 7.25 Mateo 7.25 Mateo 7.25 Mateo 7.25 Mateo 7.25 Mateo 8.25 Mateo 9.25